Y hola a todos, una vez más, bienvenidos a... ¡Ah! Se cae la cámara. Hola a todos, una vez más, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este su canal, PsicoDescubrir. El día de hoy estoy muy contenta de poder platicar con ustedes. Yo soy Nayeli Vásquez y vamos a hablar de uno de los trastornos del desarrollo neurológico que tiene que ver con el habla y con la comunicación. Bueno, específicamente este grupo de trastornos del que vamos a estar platicando durante las próximas semanas son los trastornos de la comunicación y hoy vamos a hablar del trastorno del lenguaje. ¿Listos? ¡Vamos! Los trastornos del lenguaje se refieren a la dificultad del pequeñito o pequeñita de obtener algún tipo de lenguaje. En cualquier modalidad, por ejemplo, puede ser el lenguaje hablado, pero si el pequeñito o pequeñita tiene, por ejemplo, problemas de oído y tiene que desarrollar el lenguaje de señas, pero no puede desarrollarlo, eso también es un trastorno del lenguaje. Ajá, no se refiere nada más a la palabra hablada como tal. ¿Ok? Entonces, aquí en el DSM-5 nos dice dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, que es lo que les comentaba, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, debido a deficiencias de la comprensión o la producción. Ajá. No nada más es de lo que el pequeño comprende, es decir, a lo mejor no puede hablar o no puede escribir o no puede hacer las señas correctas, no porque no las entienda, sino porque algo le está impidiendo hacerlas. Ay, perdonen ustedes, pero sigo un poco con la ronquera. Y me estoy quedando dormida porque ya es muy tarde, pero no quería fallarles con este video. Entonces, ahí les van los criterios diagnósticos y espero no alargarme mucho en la charla porque ya saben que soy bien hablantina. Tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Si su pequeño o pequeña tiene un vocabulario reducido en conocimiento y uso de las palabras, es decir, solo utiliza las palabras básicas y no conoce ni utiliza ninguna más. El segundo, su estructura gramatical es limitada, es decir, las palabras solo puede usarlas en ciertas situaciones y no puede formar oraciones largas o complejas. El número tres, el deterioro del discurso, que es la capacidad para usar vocabularios o conectar frases para explicar o describir un tema. Por ejemplo, si él quiere platicarles lo que les pasó en la escuela, por decir, que ya esté un poquito más grandecito en edad escolar, no lo va a poder hacer o para platicarles algo que hizo, o que le hizo feliz o que le hizo triste, pues no puede hilarlo, ¿ok? El siguiente criterio. Estos son los que deben de incluir o lo que se deben de fijar para considerar un trastorno del lenguaje. Pero también nos dice que las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para la edad. Lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos, desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. Aquí tienen que ponerle mucho ojo a esto. Perdónenme ustedes, ya regresé. Le tienen que poner ojo a la parte que dice desde un punto de vista cuantificable. Es decir, tiene que ser medible. Si un niño de la edad del pequeñito que están viendo o de su pequeñito que tiene problemas de lenguaje o que están detectando que tiene problemas de lenguaje, un niño ya puede de esa edad decir... Es un ejemplo burdo, ¿eh? Pero, bueno, ustedes tienen que checarlo con su profesional o cuando se realiza en las pruebas, bueno, ahí ya se hace de forma personal. Por decir, ya los niños de esa edad manejan 200 palabras. Entonces, él tendría que manejar 200 palabras. No sé si me explique más o menos. Tiene que ser medible. No puede ser, ay, como que creo que el pequeño no habla bien o no maneja las palabras que debería de manejar. Tiene que ser cuantificable para poder realizar este diagnóstico. Entonces, si ustedes van con un profesional y no lo hace de forma cuantificable, bueno, pues entonces tienen que pedirle que por favor realice esta prueba. El siguiente. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Lo van a notar cuando los pequeños empiezan a balbucear. Empiezan a balbucear, empiezan a hacer pequeñas palabritas, agua, bueno, obviamente no lo van a pronunciar igual, mamá, papá o las palabras que ustedes más le repiten que aproximadamente debe de empezar a balbucear como desde los 6, 7 meses a querer ya... y ya a decir palabritas sueltas o pequeñas frases un poquito antes de cumplir un año o un poquito después. Si estamos en este rango y no decimos ni una sola palabra, hay que ver por qué está sucediendo. Ahora, si son papás o mamás que tienen o que le hablan al bebé en dos o más idiomas, por decir, mamá mexicana y papá estadounidense y habla inglés y entonces le hablan español y le hablan inglés. O entre papá y mamá tienen diferentes nacionalidades, cada uno tiene su idioma y aparte entre los dos se hablan en inglés. Entonces son tres idiomas y el bebé está observiendo los tres. Entonces es probable que tarden un poquito más en hablar porque su cerebro tiene que organizar todos los idiomas que está aprendiendo al mismo tiempo. Entonces es muy probable que tarde más en hablar. Entonces este punto también hay que considerarlo. Siguiente y último, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora, a otra afección médica o neurológica y no se explica mejor por discapacidad intelectual, que ya por ahí hay un video de discapacidad intelectual, si no lo han visto, échale un vistazo, o retraso global del desarrollo que también viene ahí mismo, échale un vistazo. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Ay, perdónenme, no quité los datos. Se refiere a que no hay ninguna otra explicación para que el pequeñito no hable. Es decir, no tiene algún tumor, no tiene una inflamación, no tuvo un accidente, no tuvo una pérdida auditiva o durante el tiempo que empezó a aprender a hablar y no tiene un problema de discapacidad intelectual. Únicamente es el trastorno del lenguaje y no se explica mejor por ninguna otra cosa. Ajá, entonces es cuando podemos decir que el pequeñito o pequeñita tiene el trastorno del lenguaje. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Bueno, se puede acudir a terapia del lenguaje, sería lo óptimo. Ahí se va a ver, por ejemplo, si no hay algún problema en los músculos que quizás estén haciendo que el pequeño no articule de manera correcta, que realmente estén teniendo las palabras que le estamos diciendo, a mover la boca de la manera correcta. Y bueno, se desarrollan muchas habilidades en el pequeño para que se empiece a soltar, como se dice, y empiece a hablar y a platicar con nosotros. Entonces, la terapia del lenguaje es también un poco de mucho trabajo en casa. ¿Alguna vez han visto que se ponen como un lápiz bajo la lengua y empiezan como a hablar? Todo ese tipo de cosas y de ejercicio se utilizan en terapia del lenguaje para que el pequeño empiece a fortalecer los músculos en su carita, en su lengua y todo el aparato que hace que tú puedas hablar. Yo le pongo algunos ejemplos a las mamás. Es por ejemplo, cuando tú dices la letra A o la letra O, observa todo lo que mueves. O sea, no nada más es pronunciarlo, sino es la manera en la que pones tu boca, la manera en la que arrugas tu nariz, la manera en la que tu lengua se acomoda. Ya lo hacemos mecánico porque lo aprendimos durante mucho tiempo y lo practicamos desde que éramos bebés y ahora ya es algo que sale natural. A mí más. Pero cuando somos bebés y estamos aprendiendo, tenemos que aprender a articular, tenemos que educar a nuestra boca a hacer algo que no está acostumbrada a hacer porque está acostumbrada a comer, no está acostumbrada a hablar. Entonces todo eso se tiene que educar y es posible siempre y cuando ustedes trabajen en casa con su pequeñito, lo lleven con un terapeuta y bueno, tengan la atención adecuada. Si tienen alguna duda, si tienen un pequeñito que creen que pueda tener este problema, si tienen alguna amiga con un pequeñito o pequeñita que creen que pueda tener este problema, ya saben que estoy a sus órdenes. Tienen todas mis redes sociales. Acuérdense que tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo WhatsApp, tengo la página de internet psicodescubrir.wordpress.com donde se suben los martes y los viernes información de temas psicológicos y bueno, por ahí también tenemos a Nancy que es una poetisa maravillosa que también nos hace ahí algunos poemas relacionados con las cuestiones psicológicas que quedan espectaculares. Entonces, si pueden darse una vuelta, dense una vuelta. La página de divagandoonline.com para temas de entretenimiento y la página de polifoniarred.com si quieren conocer un poco más de cultura y de sus artistas favoritos. Entonces, si requieren algún tipo de terapia o algún tipo de apoyo psicológico, con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Pueden sacar una cita en cualquiera de mis redes sociales. Perdónenme, les digo que esto no me deja... Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, el lunes en polifonía y el miércoles aquí. Yo ya me voy a dormir porque de verdad ya no puedo más. Descansen, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Besa grande. Bye. Disculpen ustedes la facha porque yo ya me había empillamado, pero me acordé que se me olvidó comentarles algo muy importante. A partir del próximo domingo estoy muy contenta y muy emocionada porque vamos a estar con unas capsulitas en el programa en el noticiero de Héctor Figueroa que se transmite los domingos por imagen 90.5 de su FM. No sé en los estados en qué estación sea porque varía, pero igual lo pueden escuchar en la página de internet imagen.com.mx Este noticio sale a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde y vamos a estar colaborando por ahí con una una capsulita de temas de psicología que va a estar padre. Va a estar así súper pequeñita con tips súper prácticos y estoy muy contenta porque es un proyecto muy bonito y en la que estoy muy agradecida con la vida con Héctor y con los que me abren las puertas siempre para estar ahí y con Jorge que siempre me apoya mucho que ustedes saben que es el marido que siempre me apoya mucho y bueno se los quería compartir porque estoy muy muy contenta y quería compartir esto con ustedes. Ahora sí ya me voy literalmente besitos Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!